Unos tres millones de galones de aguas residuales tóxicas han cambiado el color del famoso río Colorado por un amarillo mostaza. Un equipo de trabajadores de la Agencia de Protección Ambiental activaron accidentalmente el derrame. Ahora los arroyos locales están repletos de residuos tóxicos. Se aconseja a los residentes que eviten bañarse o beber agua extraída de los pozos cercanos por precaución. En Colorado ya han declarado el estado de emergencia. Gracias por ver el video.